Bueno, un saludo para toda mi gente de Barquisimeto, feliz de esta entrevista y de poder compartir con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo, de nuestra música, del trabajo que estoy haciendo con todos los niños y venezuela y este nuevo disco, noticiasbarquisimeto.com, muchas gracias por el apoyo, este tema que estoy promocionando, el más reciente es a dúo con Carlos Rivera y es una balada que se llama Yo Sin Ti y espero que la disfruten tanto como nosotros, estará disponible en YouTube, en mi canal oficial de YouTube y dice más o menos así. La vida puede terminar, pero si amas de verdad, como yo a ti, se vuelve eternidad, pero si solo es recordar, solo me atreveré a aceptar, que yo sin ti, me quedo en la mitad. Un pedacito para todos ustedes, se les quiere Francisco León Borja. Un pedacito para todos ustedes, se les quiere decir más o menos así.